No te preocupes Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Todo lo que quiero por el intento A nadie me importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A nadie me importa estar bien en la arena Bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estás relajado No te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo 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 y tú ni me conoces y no puedes y no puedes y no puedes y no te preocupes si no te preocupes no me critiques tú soy lo de y no te preocupes y no te preocupes y no te preocupes y no te preocupes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!